La doctora Polo es contundente, la conoce porque seguramente ha visto Caso Cerrado aquí en ATV. Ella llegó para estar en la semana del octavo encuentro de la mujer en el Callao. Y allí la acompañaron la congresista Luisa María Cuculiza, otra que no se calla nada, y también Tula Rodríguez. ¿De qué hablaron todas estas mujeres con los pantalones bien puestos? De infidelidad, de feminicidios, de los problemas domésticos que todas las mujeres afrontan y que les dijeron, oigan, ¿saben qué? Somos bien fuertes, basta ya de aguantar abusos, ¿no es cierto? Percy Guzmán estuvo con ella y este es el reportaje que ha preparado. Levante la mano a las personas que han sido infiel a su pareja. ¡Dos manos! ¡Dos manos! ¡Dos manos! ¿Quiénes han sido infieles con el pensamiento? ¡Edry Trout! Hace dos años y medio tuvimos la oportunidad de encontrarnos y conocer a la reconocida y famosa abogada de los hispanos en Miami. ¡Me encanta! ¡Está tu tatuante! La doctora Polo nos atendió en el set del exitoso y polémico programa Caso Cerrado, reality show que conduce desde hace más de 13 años. ¡Silencio! ¡No! 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 ¡Óyeme lo que te voy a decir! ¡Jamás y nunca le levanta en la mano una mujer! Siempre se le ve bien enérgica. ¿Es usted así en la vida real? ¿Es también fuerte? Sí, soy así. Sí lo soy. ¿Cuándo nos visita, doctor? Cuando quiera vamos allá y a tomar pisco que me fascina también. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Se acuerda de mí usted? A ver, sí me acuerdo de mí. Vivimos en Miami. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Hola, ¿cómo están? El último lunes, desde muy temprano, la doctora llegó a las instalaciones de ATV. Aquí recibió el saludo y la bienvenida de los trabajadores. A los pocos minutos, la conductora hispana se presentó en el programa Hola a Todos. Doctora, le voy a comentar un caso. A ver. El rioyenco se casó con una chica brasileña prácticamente con engaño porque la llevó a la ciudad de Guaral y le dijo que la llevaba, pero para un paseo. Y cuando llegó, ya estaba todo armado, había hablado como el cura, todo. La casé. Y la casó. Nos casamos. Y la mujer habla español o nada más. Muy sencillo, este matrimonio queda anulado. ¡No! Porque la chica no comprende el idioma. En tu caso, queda anulado. Anulado. He dicho. ¡Ya! La doctora es conocida por ser muy suelta de huesos y coloquial en su programa. Tengo la evidencia aquí. A ver, déjame ver la evidencia. ¡Uuuh! ¿Está enyesado? Sí, tengo como una tabla aquí. En el set de Hola a Todos, no dudó en conversar y conocer los casos, no tan cerrados, del buen Cristian Domínguez y de su inseparable amada, Carla Tarazona. Si cuenta su caso, va a perder. Mejor no. Mejor no. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Es mi esposa. Por eso. ¡Ay, es tu esposa! Y trabajan juntos. ¡Oh! Si cuenta su caso, va a perder. ¿En verdad, doctora? ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene que defenderse. Es que la gente cree que puede venir a otro país y hablar lo que sea de las personas y irse otra vez a su casa. ¿Tuviste relaciones sexuales con Cristian Domínguez? Sí. ¿Qué fama cuánto dura? Oca. O nada. Oco. Porque como te ven en la calle, te señalan, ah, mira, él es o ella es... Cosas serias hoy en día no duran. Aquí también, y después de enterarse de los acontecimientos de nuestra colorida farándula, la doctora Apolo aprovechó en dejar los respectivos saludos promocionales y continuar con la agenda que tenía en ATV. ATV, el canal oficial del Mundial. ¿Qué le pareció el programa? Divino. Muy rico, muy informal, todo un equipo que se lleva bien, con cariño, con respeto, tienen buena onda. Me gustó mucho. Alguien se ha enterado de todos los problemas de Chollywood. Acá le dicen Chollywood, ahí es Hollywood, acá es Chollywood. Ya me enteré de todos los problemas de Chollywood. También visitó el programa A las 10, conducido por Pilar Higashi. Aquí, la estrella latinoamericana opinó sobre el debate por la unión civil en nuestro país. Si alguien me puede decir a mí que la homosexualidad es intrínsecamente malévola, entonces yo cambiaría de opinión. Pero como yo conozco homosexuales que son tan decentes, tan correctos, tan apropiados, tan buenos ciudadanos, como cualquier heterosexual, entonces considero que cualquier ser humano decente tiene que tener los mismos derechos que los otros tienen. Es un tema para mí de igualdad. Al día siguiente, las interminables colas alrededor de la fortaleza del Real Felipe en el Callao eran el fiel reflejo del éxito que tiene el programa Caso Cerrado en el Perú. Más de 8.000 damas esperando ver y escuchar a la señora Ana María Polo por el octavo encuentro de la mujer del Callao. Para la cita, también fue invitada la licenciada Luisa María Fuculiza. El tema de la congresista, el feminicidio y la violencia contra la mujer. La mujer que tiene la punta de la lengua, el perdón. Cuando un hombre te pega una vez, te va a pegar mil. Cuando un hombre te es infiel una vez, va a ser mil. Entonces yo acá, póngase el caso de esta chica tan simpática, de Jean Paul, no sé, una chica tan linda, hombre. Que se ponga frente al espejo, nomás se quede, gracias a Dios, que se han librado ese mequetrefe. ¿Ah? Y que no tire para atrás, que tire para adelante, ya vale mucho. Y el perdón, el perdón está de más, esas cosas ya no se pueden perdonar. Otra participante de este encuentro fue Tula Rodríguez. La conductora se tomó unos minutos ante nuestras cámaras para pedir a las mujeres no dejarse manipular por hombres abusivos y pegalones. ¿Por qué tener que permitir que un otro ser humano, en este caso hombre, me golpee, me dañe? O esa estupidez que lo hago por mis hijos, no me jodas, no me jodas. O sea, yo no puedo permitirme a mí que mi hija vea, que su papá o que un hombre venga y me golpee. Yo no quiero eso para mi hija, porque los patrones se repiten. Hasta que llegó el turno de la doctora Polo. Antes de salir al escenario, la abogada nos concedió unos minutos. La conductora nos sorprendió con un detalle en su camerino. Mira, te tengo un regalito. Mira, mira, les tengo un regalito. A ver, ¿qué te parece? Aquí está. Una camiseta de caso cerrado. Yo también le tengo un presente. Yo me tomé la molestia de envolverlo. A ver. Ahí, ahí. Uy, qué bueno, porque mira, aprendí a hacer un trago nuevo. Con pisco. Mira qué lindo. Aprendí a hacer un chilcano. ¿Chilcano? Chilcano, claro. Chilcano. Me pareció riquísimo. Me tomé uno hoy a la hora de almuerzo y estoy divina. Hacía cuatro años que yo no venía a Perú y he quedado sumamente impresionada con el cambio que ha habido en Lima. Se ha convertido esto en una ciudad realmente cosmopolita. Bella la arquitectura, limpia las calles. Se ve orden y estoy muy complacida, muy complacida. La señora Polo también aprovechó para saludar a las madres por su día. El trabajo más importante del ser humano es ser madre. Así que a todas las madres que llevan bien su trabajo, que lo hacen con integridad, que lo hacen por pura entrega, las felicito de todo corazón. Les doy todo mi amor y toda mi admiración. Feliz día de la madre. Frente a las mujeres chalacas, la abogada abordó un tema delicado y en algunos casos tabú para estas señoras. La infidelidad. ¿Cómo están? Sí. Sin embargo, estas porteñas entendieron positivamente el mensaje de la doctora Polo. La infidelidad es un problema de amor, señoras. Es un problema de respeto. El ser humano necesita que lo respeten. Y especialmente en la mujer, en el rol histórico que hemos comido. ¿Alguna vez alguna infidelidad? Ay, hijito. ¿Qué me vas a preguntar aquí? Con la edad que tengo. ¿Qué plato no he comido? Porque nos da algunos consejos, nos despierta la mente que todavía la tenemos media trastornada. Y ella nos abre los ojos para entender, ¿no? Donde estamos haciendo a veces lo incorrecto, como ahorita que dice que a veces nos descuidamos un poquito. Porque veo muy regios. No, no, yo sí, por si acaso. Está muy bien el mensaje para que no sean conjuras las mujeres. También he sido cachudas, también. Pero qué voy a hacer. Mejor a mí así, o a mi marido. Qué voy a hacer. Me tocó perder. Pero ahora ya, pues, soy mujer y no tengo que salir adelante con mis hijos. Fueron tres días la estadía que la doctora Polo pasó en Lima. Visitó las calles del Centro Histórico y Barranco. Comió y degustó cuanto plato pudo. Siempre agradecida por la recepción y apreció que el pueblo le entregó. Esta vez, el caso de infidelidad con las chalacas lo cerró con broche de oro. Sin martillazo, pero con mucho cariño. He dicho que te perdone Dios, que te perdone, como si fuera yo el santo pachón. Lo quiero mucho. Buenas tardes. No se muevan. Vamos a regresar tras la pausa con lo que le está ocurriendo en estos momentos, tristemente, a Michelle Romani. Les acabamos de contar su historia. Ella nació como mujer, decidió, tras la maternidad de un bello hijo, vivir como el hombre que siempre se sintió. Pues ha recibido la llamada amenazante de su hermano. Les vamos a contar los detalles de esto que está ocurriendo ahora, en este minuto, al volver de la pausa. Pero antes, recuerda que BanBeef tiene más de 85 oficinas en Lima y provincias, más de 2.500 Globalnet y más de 1.500 agentes Casnet y Multifácil. BanBeef, sorprendentemente simple. Regresamos aquí en Diario.